Comediante de Televisa es atacado a través de las redes sociales. Iniciamos. Hola faraduleros, ¿cómo están? Soy Alex Úñiga y esta es la información del espectáculo. Te cuento que Omar Chaparro estrenó este 24 de diciembre una película a través de la plataforma Netflix que se llama Como Caído del Cielo. La película se convirtió en trending topic en redes sociales y tuvo un éxito tremendo. Pero debo decirles yo, y esto que quede muy claro, no les estoy diciendo que la película es mala, no les estoy diciendo que yo no pude verla, la verdad, les voy a contar. O sea, puse la plataforma, puse la película y aguanté 5 o 6 minutos máximo. Y no, la verdad es que no pude, o sea, fue así de, se me hace que la factura se ve muy barata y luego la actuación de Omar, desde el principio, no sé, me brinco un poco. A lo mejor sé que no le di la oportunidad, por eso, repito, yo no estoy diciendo que la película es mala, simplemente estoy diciendo que yo no pude. Y así como yo no pude, hubo otras personas en mi entorno que tampoco pudieron verla, o sea, no soy el único. Y hubo gente que me escribió, porque yo lo compartí en las redes sociales, hubo gente que me escribió y me dijo, pues a mí me pasó lo mismo, ¿no? Este, y bueno, pues así pasa. También hubo gente que me atacó, de hecho, ex amigos, porque así los considero, porque pues no me parece de forma correcta ir a las redes sociales y ponerte bajaderías o ponerte cosas groseras o cosas que no tienen sentido. Este, también me escribieron y me reclamaron. Y yo les digo, bueno, yo no estoy diciendo que la película es mala ni que los que la hayan visto hayan cometido un pecado. Yo estoy contando mi experiencia. Y yo no pude, yo no pude verla. Espero que a lo mejor en algún otro momento la pueda ver y luego ya les digo yo si me gustó o no me gustó. Por el momento, esa fue mi experiencia. Se convirtió en tendencia, se convirtió en trending topic. Hubo muchos comentarios de que la gente lloró al final de la película. ¿Ustedes la vieron? ¿Les gustó? Bueno, me cuentan. Y bueno, en más información, Joaquín Muñoz, este hombre que se ha dedicado en los últimos años a decir que Juan Gabriel está vivo, resulta que desafortunadamente sigue lucrando con la historia porque a través de las redes sociales, a través de su Facebook personal publicó un mensaje poniendo un estado, una cuenta de Bancomer, de un banco para que la gente depositara dinero. Y al depositar el dinero, era para ayudar a Juan Gabriel porque él sigue diciendo que Juan está vivo. Obviamente, este comentario desató todo tipo de reacciones, reacciones, algunas muy positivas, otras por supuesto negativas diciéndole que cómo es posible que siga mintiendo. La misma Simona, ex nuera de Juan Gabriel, escribió a través de sus redes sociales pues que esto era muy desagradable. Definitivamente, su historia de que Juan sigue vivo se ha ido desgastando con el tiempo pero aún así, aunque se ha desgastado con el tiempo él sigue con la misma, la misma historia veremos qué sucede si hay una reacción por parte de los hijos de Juan Gabriel al menos su nuera publicó el mensaje pero, por parte de los hijos de Juan Gabriel qué habrá que decir y finalmente podría esto llegar a cuestiones legales porque ya hay dinero involucrado. Bueno, cambiando de tema resulta que El Costeño uno de los comediantes más importantes de Televisa y de la televisión contemporánea está pues metido en una controversia porque Javier Carranza, su nombre verdadero respondió a las críticas tras hacer en uno de sus shows un chiste sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador El comediante utilizó su cuenta de Twitter para expresar su desacuerdo sobre los señalamientos y amenazas que ha recibido por burlarse de López Obrador En un video que circula en redes sociales se observa un fragmento de una presentación en la que se le escucha decir aquí no hay gente que le va a morena porque aquí cobran en la entrada Andrés Manuel es como el pito se para a las 6 de la mañana a lo puro pendejo es un absurdo que en México hayan visto un pinche lago donde no lo hay y no hayan visto un puto cerro donde sí hay así es el régimen de ahora es lo que él comentó ante las críticas el comediante escribió en Twitter varios mensajes en los que se defiende de la libre expresión y el humor ¡Uy! La chairiza se ofendió por hacer chistes del presidente amenazas, insultos y descalificaciones por hacer humor presidencial perdonen por no haber asistido al adoctrinamiento donde enseñaron que todos debíamos estar de acuerdo la gente vive en conflicto por ser radical abran su cabeza es como el paracaída cerrada no sirve de nada jajaja con esto me atacan métanle más ingenio y memoria los mismos colores que portó el presidente y tengo amigos en otros partidos pero no soy su palero mejor hablemos de las casas de Barlet eso no los ofende dobles moral fue lo que escribió el costeño defendiéndose de forma tajante bueno a mí lo que sí me sorprende es que finalmente durante décadas hemos visto que como sexenio tras sexenio se burlan de los presidentes yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estaba Vicente Fox estaba en su apogeo el privilegio de mandar y la parodia y se burlaban del presidente y de su esposa y nadie se ofendió cuando estuvo también Felipe Calderón cuando estuvo Enrique Peña Nieto la gente se burla de los presidentes eso es un es algo constante pero ahora me sorprende que tanta gente se ofenda cuando esto ha sucedido siempre parecería que en el gobierno actual no se puede hacer esa es la lectura que se le da de alguna manera y sobre todo creo que sí pues sí fue un humor bastante lanzado bastante fuerte por parte del costeño pero aún así creo que tiene toda la libertad de poder hacer chistes de lo que quiera hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo puedes seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio nos vemos nos vemos mañana y recuerda suscribirte suscríbete y después de que te suscribas le das click en la campanita para que te avise de que hay un nuevo video nos vemos mañana para que te avise Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.